Bueno, el Deportivo es un sentimiento que se lleva dentro desde muy pequeño. La gente, los abuelos ya se lo enseñan a los nietos. Representa la ciudad entera. Yo creo que es algo muy importante y lo que consiguió el equipo aquí, pues fue, digamos que sobre todo hizo conocer a la ciudad de La Coruña, que nadie la conocía, nadie la ubicaba. Y la hizo mostrarse realmente en el mundo entero. Ahora, por ejemplo, cuando hablas de Coruña, lo primero que te dicen es Deportivo. Se representa algo tan importante como recuerdos, primero, de la infancia, de cuando yo era pequeñito, y La Coruña, ¿no? La Coruña y el Deportivo para mí siempre fueron muy importantes desde que soy así, porque mi abuelo me traía aquí, a la ciudad, me traía a ver los partidos. El Deportivo representa un poco la infancia, ¿no? Yo me acuerdo desde pequeño ir al estadio, aún no gustarme el fútbol, y lo que pasó a los años es que yo coincidí con los grandes años del Deportivo, de ganar la Liga y los títulos, y sentirme orgulloso y ver que podía pelear contra los grandes clubes, tanto de España como de Europa posterior. Yo siempre he querido jugar por Deportivo, sea ahora o hasta el final de mi carrera, pero ahora, siendo aquí, estoy muy emocionado de jugar frente a todos a Riazor. Ahora, un estando abajo, la pasión que se siente en el estadio es un equipo de segunda, pero de verdad se siente como de primera, es una ilusión y una emoción tremenda. Cinco años, esperamos de hospitar el Real Madrid y el Barcelona en la bancaria de Riazor. El Deportivo representa muchas cosas, es el sentimiento de toda una ciudad, es un amor inexplicable. Lo representa muchos años de historia, muchos días de gloria. Y digo, Deportivo, vamos a la Liga. Como decimos del Deportivo, que es un sentimiento, hay que vivirlo. Aquí comienza otra historia. Siamo a La Coruña, en Galicia. Aquí existe una sola fe de calcística, la del Deportivo. Una fe de que, entre el Oceano y el Estadio de Riazor, el día de la partida, se colora de blanco y blanco. Successos, fallimientos y ahora la renascida. Deportivo es un sentimiento y nada puede fermar la pasión de esta ciudad. Si no hubiera sido para Arseno Iglesias, todavía la Coruña sería reconocida por la Torre de Ercole o por el Pulpo Gallego. 15 años de historia no se cancelan fácilmente. La estatua es un reconocimiento. La suya heredidad es destinada a durar por siempre. Como el rigore fallido de Djukic en el 1994, que habría podido conseglar la primera liga a la ciudad galiziana. Un segundo fatal, que para los tifos parece ser durado una eternidad. Ha sido un gol histórico para el Deportivo y para todo el fútbol gallego. Cuando esas esperanzas parecían difuminarse, estamos en un minuto 44 y medio. Y va a lanzar a Djukic. Atención al serbio, tira a Djukic. Para el González. En aquel momento, el sueño de Arseno se infrancia en frente a sus ojos. Todos piangono. Él corre en el campo para abrazar el defensor y jugoslavo. En la conferencia de la conferencia, pocos minutos más tarde, pronunciará una frase que pasará a la historia. Mucho que desir. Y poco que contar. Yo creo que se perdió el partido, se empató el partido, no pudimos ser campeones. Yo creo que estaría escrito así. El equipo ha corrido, no ha jugado demasiado bien. Tuvo muchos atrancos, quizás estuvo demasiado nervioso. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días. Los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños, que tenían una ilusión tan tremenda. Y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? O que le pasa a la gente. Y ha pasado. Più que un allenatore, una figura paterna. Era muy listo, dicono da queste party. Ma perché era così speciale? Conosceva i suoi giocatori meglio di chiunque altro. La regola nello spogliatoio era chiara. Domani c'è la partita, niente discoteca. Ovviamente, sapeva che non sarebbe andata così. E così, iniziava a girare tutti i locali della zona per raccattarli tutti. Uno ad uno. Super Depor in campo, ma soprattutto in panchina. Arsenio oggi è leggenda. Su questi spalti, i tifosi del Depor hanno vissuto trionfi e momenti indimenticabili. Come la rimonta in Champions League nel 2004 contro il Milan e come gol promozione segnato contro il Barcelona B firmato dalla leggenda, Lucas Pérez. Un gran momento. Io credo che è il gol di tutta la città, il gol di 4 anni di essere in una categoria che è molto complicata per il Depor tanto a livello e per la città. È un gol del alivio, un gol che alivia a tutta la città, un gol che ci libera a tutti e un anno in cui le cose al principio non salivano bene e poi al final abbiamo conseguito l'obiettivo. È il gol del Deportivo che il mondo stava sognando e deseava liberarli a tutti e poterlo disfrutare e ora stavano nel futbol professionale nella seconda divisione. Ma facciamo un passo indietro. Per un club storico come il Deportivo il peso dei ricordi gioca brutti scherzi. Continuare a glorificare il passato o pensare al presente? Augusto Cesar Lendoiro presidente fino al 2013 mette d'accordo tutti ed è là una crisi economica che avvicina al Deportivo al fallimento. Un pericolo poi scampato il 31 luglio dello stesso anno. Se poco ci è mancato per quello societario sul piano sportivo gli investimenti senza garanzie si fanno sentire. Non sappiamo se sia il 95, il 99 o addirittura il 101. Ma c'è un posto lasciato completamente vuoto dal 2015. Questa è la storia di un tassista che dopo essere stato per oltre 20 anni socio del club ha deciso di strappare la tessera fuori dallo stadio dopo un primo tempo disastroso con i giocatori che camminavano per il campo sotto 2-0. Da quel giorno il tassista non ha più voluto saperne di entrare a Riasor nonostante la moglie ogni anno compre un abbonamento in più nella speranza che anche lui possa ritornarci. Il Depor riparte così dal semiprofessionismo una lenta risalita che dopo quattro anni tra covid e una stabilità da ritrovare vede la luce con il ritorno in seconda divisione. Nuove ambizioni e una credibilità riconosciuta in tutta la Spagna grazie anche che ha una dirigenza rinnovata. L'artefice di questa rinascita è un italiano si chiama Massimo Adalberto Benassi e oggi è l'amministratore delegato del Depor. Arrivato in Spagna nel 2017 dopo le esperienze con Leganese e Ibiza riceve la chiamata del Club Galiziano inizialmente inserito nell'area marketing nel luglio 2023 Benassi viene promosso direttore generale. 12 mesi più tardi diventa amministratore delegato nel mezzo una storica promozione che porta anche la sua firma. Abbiamo iniziato a sviluppare un progetto con Populus che è lo studio di architettura che ha fatto il nuovo stadio del Tottenham e abbiamo iniziato qualche mese fa l'idea è di poter iniziare nei prossimi mesi a costruire un edificio nuovo nel centro sportivo un investimento attorno ai 40 milioni di euro per poter accogliere nel nuovo centro sportivo tutte le squadre del Depor sia della parte maschile che della parte femminile dalla prima squadra fino a tutto il settore giovanile. Città è una città che offre tranquillità è una città piccola però molto accogliente con 250 mila abitanti e ovviamente il club per tutto quello che ha fatto in passato e quello che stiamo cercando di fare adesso a livello di Spagna è uno dei progetti più innovativi e giovani grazie alla proprietà abbiamo potuto pagare tutti i debiti che erano stati generati nelle gestioni precedenti e adesso ovviamente siamo una società completamente sana che può guardare al futuro in una forma molto positiva. Nella partita che ci ha dato la promozione in Serie B il 12 maggio c'erano quasi 33 mila persone dentro lo stadio e più di 60 mila persone fuori nella fanzone che avevamo allestito per l'evento alla fine l'obiettivo principale è assicurare che la quotidianità si possa svolgere al meglio e che a futuro tutti gli obiettivi e i piani che ci siamo proposti di sviluppare possono essere portati a termine. A circa 20 chilometri di distanza dalla Corugna immerso nella natura c'è il centro sportivo di Abegondo tra i protagonisti di questa storia ci sono anche uno spagnolo e un inglese la leggenda è il bambino Lucas Perez e Charlie Patinio che in momenti diversi della loro carriera hanno scelto il club per cui fanno il tifo preferendolo a qualsiasi alternativa Charlie Patinio ha sempre giocato in Inghilterra ma per lui la decisione di andare in Spagna è stata più semplice del previsto è stato più semplice me han dicho que es una hermosa ciudad, una hermosa lugar para vivir, muchas cosas para hacer, y, más importante, los fans aman el club, la historia del club es enorme, y estoy muy emocionado de jugar en frente a todos y mostrar lo que puedo hacer. Lucas es muy divertido, es un gran personaje en el jardín. Ando haciendo unas entrevistas que me están preguntando cómo te amasan de bien las piernas. ¿Qué es deportivo para ti? Mi vida es mi ciudad, es el equipo que representa mi ciudad, es donde me crié, es donde nací, y es del equipo que he sido pequeño, y con el paso de los años vas teniendo más sentimiento, más arraigo, y eso es lo que significa el Deportivo de La Coruña, el representar a tu ciudad, donde te sientes identificado, donde has nacido y donde has crecido. ¿Y por qué regresaste aquí? Bueno, regresé porque tenía muchas ganas, estaba viendo que el Deportivo, en este caso, estaba viviendo un buen momento a nivel deportivo, sí a nivel social, porque bueno, cada año a nivel social aumentaba mucho más el Deportivo, pero bueno, a nivel del campo, como se suele decir, pues no teníamos los resultados que queríamos, y qué mejor que poder venir a ayudar, y era así como lo sentía, y era la única manera que veía, pues el poder venir a casa y volver al Deportivo a ayudar, y bueno, también tengo muchas ganas de estar en La Coruña, ya que llevo muchos años fuera y llevaba bastante tiempo sin estar en casa, y me gustaría finalizar mi carrera aquí en el Deportivo de La Coruña. Lucas Pérez no se siente una estrella, es rimasto y siempre será el hombre del pueblo, él que es nacido de La Coruña, y volver por tres veces a casa, en tres momentos diferentes de la carrera, es quizás el acto de amor más grande que un calciador pueda cumplir. Más admiración al barrio, porque es uno de los mejores momentos que he vivido, porque después me marché con 15 años, entonces, bueno, es el recuerdo más importante para mí, el barrio de Monelos y estar con mis abuelos y jugando al fútbol, ese es el sentimiento que más tengo y el arraigo que tengo más por La Coruña, aparte de que soy coruñés, que toda la ciudad la quiero igual, pero bueno, ese sentimiento especial por mi barrio. El sueño final realmente es venir a ayudar, ese es el sueño, ahora, después, yo voy a intentarlo con todas mis ganas, con todas mis fuerzas, con todas las ilusiones que tengo, pues el devolver al Deportivo a la Primera División, pero el objetivo desde el primer momento era ayudar, si ayudando no solo tiene que ser en el campo, es a nivel de poder con la cantera también, el que la gente se siente identificado, el crecer a nivel social también, en todos los ámbitos, no es solo en el campo, que evidentemente es el factor principal por el que estoy aquí, pero yo vine a ayudar para todo, para que el Deportivo pueda crecer en todos los ámbitos, y para mí eso es lo más importante, es dejar el Deportivo también en Primera División y para eso vamos a luchar. Pero bueno, el sueño ya está cumplido desde el niño, desde que tengo cuatro años, el poder ser jugador profesional de fútbol y ahora pues el poder estar en el Deportivo a la Colonia. L'obiettivo è sempre stato quello di aiutare, riabbracciare la sua gente tagliandosi gran parte dello stipendio, una scelta loca come direbbero da queste parti, ma lui vuole solamente rendere felice la sua città. Non solo prima squadra giovanili, a Begondo è anche il quartier generale della squadra femminile, il Deportivo Banca, un ritorno in Liga Efe celebrato con la realizzazione del primo calcio balilla, in cui ogni calciatrice del club ha una propria figura personalizzata ad hoc. Siamo nel punto più a nord. Questa è la Torre d'Ercole, fino a 40 anni fa simbolo incontrastato di la Corugna. Ma oggi la gente del posto ti racconta come la città sia conosciuta al di fuori dei confini nazionali grazie al Depor. In Italia, nosotros lo vivimos en propia carne, allí en una visita que hicimos al Duomo, y nos decía la gente, el Deportivo de la Colonia, no la conocen a lo mejor por la Torre d'Ercole, si, si, por el Deportivo. Questa è solo una delle tante ciudad deportivas che si trovano a Corugna, a conferma di come il calcio sia molto più di una semplice passione. Città multiculturale e fortemente legata alla tradizione, la Corugna non si fa mancare nulla. Popolo di pescatori e operai. Vita lenta e dove trovarla. Abitanti legati a un filo bianco-blu. Da nonno a nipote, come recita lo slogan del Depor. Le tribune, ovviamente, sono colorate di bianco e blu. Ai ragazzini e ai genitori piace pensare di essere a Riesor e forse un giorno sarà davvero così. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.